Era de esperar Que algo salga mal La distancia que decidimos estar Debo confesar Nos alejó de más Tanto acumular Frases sin decir En Sancho este mar Cuanta inmensidad Hay entre los dos Extraña Situación Y ahora que al fin Te vuelvo a ver No tengo que decir Pensar que alguna vez Nos entendimos bien De tanto naufragar Nuestra canción Quedó sin un final No tengo que decir No tengo que decir No tengo que decir No tengo que decir No tengo que decir